...por favor... Toma, 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 toma... Se aguarda la dieta, tranquila, tranquila... ¡Él es en todas las películas! ¡Ya estoy ya con él! ¡Él es Andrés Echatozana! ¡El chato sale en todas las películas! ¡El chato sale en todas las películas! ¡El chato sale en todas las películas! ¡Sale en todas las películas! Hermano, gran talento, reconocido... Es más, ha ganado campeonatos y acá se llegó el corazón de la gente... ¡Pero sigue sin tener canción! ¡Él es... ¡Antonio Chávez! ¡Antonio tiene canción! ¡Antonio tiene canción! ¡La honra, Antonio tiene canción! ¡Gracias! Tiene dos años con nosotros y no tiene canción! ¡Ella tiene un talento que no cabe en sí misma! ¡Es gigante, voluptuosa! ¡Ella es Mónica! ¡Vamos! ¡감ónica,岸,anna! ¡Vamos! ¡Mírala, mírala! ¡Cuándo una! ¡Plante! ¡Cuándo has visto! ¡Mírala eso! ¡Qué maravilla! Hermano, también ya estoy harto Todas las películas, todas las obras de teatro En todos lados de esta mujer, caray Hay unos carteles gigantes ahí en el parque Kennedy ¿Dónde está? Así es Estoy harto, pero igual la quiero y la adoro ¡Ella es Anaí de Cárdenas! ¡Aaah! ¡Anda prendido todo el día eres! ¡Pablo Zaloyaga! Ya está viejo y sigue soplando Hermano nos acompañó en el Madison Square Garden Estuvo con nosotros porque es un gran amigo Y lo queremos mucho con ustedes ¡Mateo Garrido Leca! ¡Qué feo, qué feo, qué feo! ¡Mateo, qué feo, Mateo, qué feo, Mateo, qué feo, Mateo, qué feo! ¡Mateo es muy feo! ¡Ey hermano! ¡Está recién operada! Ya pasaron tres meses y seguimos diciendo Que recién se ha operado ¡Y es Natalia Salas! Natalia Salas, disfrútalo en tu sala Natalia Salas, disfrútalo en tu sala Natalia Salas, disfrútalo en tu sala de tigresas artificiales, de tigresas artificiales para todos, de tigres polímeros, tetas de plástico para todos, polímeros tetales. Hermano, el mejor, el club. Hermano, se llevó el corazón con su talento, el angelita, el profesor de todos, el gran Goncho de Iglesias. Goncho, Goncho, Goncho Iglesias en la casa, y nos vamos a ser el Chavo de la Mali. Hermano, hoy día tenemos una invitada especial. Es correcto, bien especial. Bien especial. Es la primera vez que vamos a tener, digamos, que penan. Un emte. Un emte. Están penando en este teatro. Es muy amiga de mi tío. Así es. Hermano, recibamos con un fuerte aplauso a... ¡Venga! ¡Fuerza por Martín! ¡Ya estoy yo con los ojos! ¡Sí! ¡Viva! ¡Venga! ¡En dos ojos de lucha! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Perú, mamá! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Ay, qué regio! ¡Ay, qué regio! ¡Se me sale lo peo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Han venido de Estados Unidos, de Norteamérica! ¡Y Dios mío! ¡Los dejaron entrar! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Qué extraordinario! ¡Te puedo tocar! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Te puedo tocar! ¡No te vayas más abajo! Más abajo no, por favor. ¡No te vayas más abajo! ¡Ese es de avance, ¿eh? ¡Oye! ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¡Buenos aplausos! 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 ¡No, imagínate! Estamos aquí, no solamente porque también tienes un showcito que está promocionado porque te casas, pero devuelta en las tablas. ¡Ay, qué rico este burro! ¡Eh, no! ¡Disculpa! ¡Tengo detalle por el colágeno! ¡¿Qué hago, papito?! ¡¿Qué hago?! ¡Mezcló con chocolate! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡El chocolate Víter! ¡Es verdad! ¡Me estoy presentando en Teatro Plaza Norte! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Me gusta un montón en Teatro Plaza Norte! ¡Pero que sí! ¡El teatro es hermoso, afuera es horrible! ¡Es una basura! ¡Oye! ¡No, es maravilloso! ¡Estamos desde el sábado 12! ¡Ya me olvidé! ¡De octubre! ¡De octubre! ¡Ahí está! ¡Al primero de diciembre! ¡2 octubre, al primero de diciembre! ¡Un huevo de tiempo! ¡Un huevo de tiempo! Bueno, vamos a invitar a... ¡A Keca! ¡Es verdad! ¡Un honor al palco VIP! ¡Y que nos acompañe! ¡Y que juegue con nosotros! ¡Sí, hermano! ¡Fuera, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, querido! ¡Ay, gracias! ¡Hermano! ¡El primer juego de la noche! ¡Este juego! ¡Se llama! ¡Si se parece! ¡Un fuerte aplauso! ¡No! ¡Sí! ¡Si se parece! ¡Rios! Cada equipo tendrá que recrear y componer en conjunto las imágenes que veremos en pantalla Tendrán 10 segundos para hacerlo Gana la ronda el grupo más original Voy a mencionar los equipos Andrés, Natalia y Keka En el primer equipo Mónica, Mateo, Anaí en el segundo Goncho, Anthony y Pablo en el tercero Y el público El mejor y más fuerte aplauso Porque aquí comienza el jugador Ok, es tu mano Vamos a ver una imagen en pantalla Luego tendrán que recrearlo Y tendremos que ver cuáles son Vivi, pantalla Ok, 3, 2, 1 Chapa tu money, vamos a jugar Tienen que, por favor Tienen 10 segundos para recrear esa imagen Ok, tiempo esto Hermano Hermano, yo comienzo, ¿te parece? Por favor, sí Tú tienes con nubes y todo Yo tengo las nubes Mira, es que escúchame Tengo las nubes Chato, no Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Tengo aquí la llama más vieja que he visto en mi vida La llama cruzada con chivo, mira Y tengo las ruinas Eso es, literalmente Es las ruinas Acá, hermano, ¿qué tenemos? Mira A ver, a ver, por ahí, a ver Ah, tenemos el verde, hermano Tenemos el verde Ahí está el verde Está esta llama Mira, la llama Mira No, unos argentinos se pusieron a fumar al costo de la llama Y la llama quedaba, pero Llama horneada Llama horneada, sí Y esto, mira Acá están las ruinas, hermano Sí Aquí está Pero, hermano, se han equivocado, hermano Era un Machu Picchu, no el Colca, hermano Es profundo Hasta acá se le puede ver Hermano, yo tengo acá a la pituca Ha venido una pituca a una turista a tomarse unas fotos Mira, esta llama es horrible Eso llama Ha visto el aro Ha visto el aro Es Cusco, ¿no? Cusco es el número de entrada Hermano, esto es el imperio incaico El Tahuantín suyo Es correcto Pero bueno La gente tendrá que votar Primero tú tienes que Los mejores Yo domino aquí Yo domino acá Verde para Ricardo Y Mateo Rojo Vote Es rojo Se la lleva a Mateo Mónica Yanaí 200 sueldos 200 sueldos Pero todavía no pasa nada Es la primera foto Vivi Fantalla Muy bien, muy bien Ok, gallina turuleca En 3, 2, 1 7 Señores, vamos Tienen que armar la foto A ver, vamos a ver Que él consigue Es todo Hermano, comienzo yo, ¿te parece? ¿Qué tienes por allá, hermano? Puro huevón Son huevones Huevones Son huevones No tengo nada más Ya dice el refrán, hermano Gallina vieja Está buen caldo Mira esos huevos que ha puesto Increíble Carajo, mira Hermano, acá tengo a Redondos Es Es una granja Con Peter, hermano Mira este, por favor Es 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 una rata toro ¿Qué pasa? Los huevos Los huevos Los huevos son blancos Esos son huevos O soportes No, pero Ojo Ojo que son Huevos blancos Huevos blancos Huevos blancos, mira Huevos blancos Huevos blancos, ¿eh? Esta gallina te hace tortilla Inmediatamente Es como Hay que dominar Yo domino a El grupo de Joana, el Keca Yo domino a Mónica Ok Verde para Keca Rojo para Mónica Mateo y Anaí Voten ¿Quién lo hizo mejor? Es verde ¡Verdad! 200 soles para el equipo Para el Keca Keca Matal y Andrés Se llevan 200 soles Es como cuando chacada A tu juguete Mira Teneré solo por favor ¡Ay! Última foto de la noche Vivi Foto Pantalla Ok 3, 2, 1 CTM Vamos a armarla Vamos, que así se fue A la mierda Stop, 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 stop Ok 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 hermano Es la gallina La gallina Otra vez La gallina Regresó la gallina Regresó la gallina Ok hermano Mira esto ¿Qué es eso hermano? Hermano este cuando Esa es la que hizo Volver al medetismo Mira Hermano este es el mejor Este es un sábado Yuana Este es cualquier Verdad Es una encerrona Ok Yo nomino a Este Está muy difícil Yo creo ¿Podemos que ganen todos esta vez? Ganan los 3 equipos 300 soles para todos Chicos Posiciones Tablita por favor Póngale tablita por favor Amar Mira Ahora de ¿Qué pasa amigo? ¿Está bien? ¿Sí? Gracias